Pienso que no deberías de decir eso. Tu trabajo no es el mejor. No estoy embarazada. Lo tengo, Coquito. Tú te quedes fuertecito, guachín. Pero yo... No, ese video está feo. Iwako Afton hace videos malos a mi amigo Chicken Little Productions y Jaquelon El Loquendero XJC25. Quiero que las críticas de Chicken Little Productions sean eliminados. Y eso no deben hacer las personas una crítica y romper reglas a los usuarios. Y nunca puede resubir la crítica de Chicken Little Productions Jaquelon y Cartoon Network la que no podía amar. Y además quiero que las críticas de Chicken Little Productions sean eliminados para siempre.